La Paz Hay algunos que dicen que tengo las mejores palomas y que las mejores palomas son las mías. Y yo creo lo mismo. La última, ¿quién la ganó? La ganaste vos. Sí, boludo. Pero viste como entré yo? Segundo, tercero... El segundo no existe. Las llevamos en unas canastas a un club donde en ese club van a llevar todos los colombófilos de la zona. Y ahí parten hacia un determinado lugar que pueden ser 300, 400 o 1200 kilómetros. Sos buenísimo eligiendo. Te digo la verdad, sos envidiable. Saliste once al final. ¿Qué? Me llevaron al once. Le puse la virgen para tapar tu nombre. Gracias, médico. Cuando me preguntan, le digo que es mía. Siete a la una. Siete a la dos. Un aplauso, señores. Un pichón. Malcriado. ¿Lo vas a esperar en la carrera? El país tiene que ser igual que yo. Hijo de borracho. Nieto de falopero. No va. No. Me la hay que sacar. No, está loco. Es ese amor que uno se tiene. Y uno lo siente cuando la paloma regresa que exactamente quiere como abuela quiere. Es muy loco esa relación con la paloma. Lo más lindo de todo esto es verla llegar. Eso es lo que Dios quiere. Pero si yo empiezo el año colombófito y yo estoy acá, y sin pichones, ¿qué hago? Me voy a volver loco. ¿Entendés? Yo Soy asteroid. Es loco. Siete a la doubled mayoría. Ni lo lezió yo. Ni las verduras.